Muy buena reacción del equipo y la verdad que bueno, es brillante también levantarse contra el Nacional que tenía muy buen equipo. Espectacular. Y realmente muy trabado, pero jugó bien Libertad, con un equipo prácticamente paralelo. Yo creo que se jugó tarde, tarde se empezó a jugar bien en la Copa, tarde, o sea, el equipo está encontrándose recién. Pero bueno, tenemos una final el domingo y el domingo es importante ganar. Ganamos con justa razón y creo que pudo haber sido mucho más. Sí, muy bien, jugamos bien y ganamos, por suerte. Espectacular, me encantó y aguantó mucho Libertad, la verdad que estuvieron muy bien. Estamos contentos del resultado, ganamos un poco tarde nomás. ¿Reacción en el segundo tiempo? No, jugó bien Libertad, jugó bien, realmente jugó bien. Ojalá hubiéramos jugado así en el inicio, ese es el problema. Hubiéramos estado peleando la clasificación y no un lugar en la sudamericana. Me encantó, ahora el domingo vamos por ser campeones. Yo creo que no le salió la cosa nada más, porque realmente entraron los mejores jugadores en ese interés, Sí, en verdad, pero lastimosos no se dio, pero hoy ya se dio, que parece que Libertad, como dice usted, se despertó un poquitito más y está demostrando lo que verdaderamente es Libertad, porque esta es Libertad que nosotros queremos. Súper bien, Libertad, tomó el control del partido.